Entonces, creo que se extralimitó, también se extralimitó diciendo que Colpensiones se podría convertir en un banco, hasta donde yo recuerdo en ninguna parte del mundo, Colpensiones y los fondos de pensiones son bancos. Por lo tanto, creo que se está extralimitando y debe moderarse sus declaraciones y dedicarse a lo que le toca, que es manejar cotizaciones y pagar pensión. ¡Gracias!